¡Hola amiguitos! Bienvenidos a nuestro canal Hoy vamos a estar haciendo como un video o vamos a estar probando diferentes cosas que no hemos probado que estas las pueden encontrar en Walmart estas las encontramos en Walmart y pues como no se van a poder bien ver en el video como se miran y asi pues les vamos a dejar las fotos por aca les vamos a dejar la foto que es de Kenerexan tenemos Kenerexan y por este lado vamos a tener el FanFoom si el FanFoom no FanFoom FanFoom Foom Foom entonces viene con diferentes colores viene con azul, rosa, verde y luego azul y así en el video naranjado, dorado entonces estas cosas, estas dos cosas no las hemos tocado ni sabemos como se van a sentir y viene como en un vasito que es asi como bien yo quiero uno de... debo de poner mi camara mas para atrás porque no nos podemos ver bien y aqui tenemos tambien el de Kenerexan la Kenerexan que es magnética es arena es arena que es magnética y la hemos visto en la tele ajá, la vemos en la tele y por que no tocarla o por que no comprarla para ver como se ve como... pero un poquito se pega en las manos no, se pega en las manos, no tanto porque no... yo lo quiero tocar no sabemos ni como se va a sentir y llena como con un contenedor como en forma de castillo y vamos a empezar con... el Fon 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 no lo sabes si tiene 5 años 5 años que tengo ay si esta muy chiquita ok ok vamos a empezar abriendo este que va a ir mi hermana por las tijeras creo que va a ir y pues también encontremos las tijeras ahm las tijeras las voy a tener 5 4 3 2 1 aquí las tengo las tijeras entonces sí que vamos a romperse como de aquí como de arriba por que de abajo las cosas van a romper todo ay a ver como se siente ay 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 y creo que se las voy a acercar por que aquí aquí viene como en un sobre sí un sobre como un sobre o ese se hace así sí es como un vasito un vasito que se siente agua ok ahora vamos a abrir ok loco a ver voy a abrir la parte de arriba todavía no la voy a tocar porque se siente muy divertido como como pero no se siente ay 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 tiene como muy divertido así como muy así como muy crunchy como esto no se siente lo podemos apostar ahora vamos a checar si si cabe todo aquí si cabe así si cabe así cabe como esto por aquí que tiene yo no sé por que viene con diferentes con con tenedores tan grandes a ver se los voy a hacer a ver se los voy a hacer a ver para que lo puedan mirar y no esto no es y pueden hacer diferentes si ah que rebota pueden hacer diferentes figuras como así como como las que vienen aquí y aquí viene como un de este que es un un ghost una araña un búho un gato y diferentes cosas dice que al usa a ver vamos a ver si al usa verdad no 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 yo creo que debemos de hacerle amasar y amasar y amasar y amasar para que al final no se no se no se yo creo que con la con la noche en la noche y si lo sacamos afuera para que se vea la cool se vea la noche ok vamos a ir para afuera que compite mi hermana que quiere que se vea cool vamos a ir para afuera aquí estamos afuera y como pueden ver aquí esta el de este que se ve muy divertido se ve se ve cala el sol mejor aquí meto el sol ok y si cala el sol nos vamos a meter y como que aquí en fin no esta como frio y caliente y eso como que ya empieza a luzar empieza a luzar esta empezando a luzar empezando a luzar yo creo que con el sol se carga y empieza a luzar ok vamos a ir con el siguiente que lo vamos a meter aquí y después vamos vamos a ir con el kinetic sand a ver ya ya vamos a ver si como se siente esto creo que lo voy a abrir aquí acá ahí está ay que bonito yo pensé que la tapa era como hasta por aquí la ruta y luego que lo de arriba era morado morado oh es 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 rosa a ver oh esta muy es ok vamos a sacarla cuando la saque vamos a ver ya la he sacado y la tuve que sacar con las tijeras así porque estaba como ay esto esta divertido de tocar a ver como que oh también a luz a mira oh esto esta divertido si también les vamos a dejar unas fotos de como se mira así sin la tapa las cositas porque no se las voy a mirar aquí va a estar la de kinetic sand y por acá va a estar la del chrome y pues para que las miren cuando no están en el contenedor esto esta muy divertido como que me voy a hacer esto voy a hacer esto voy a hacer voy tengo dos así así y luego como que se deshace así y se pega ve se pega como si la tengo así como en una bolita así o como si la tengo así como en una bolita así se va a caer un malapuente ve lo siento así o no Y he visto muchas personas que como quedaran una de estas como de la mierda y lo ponen así y así no se cambia A ver, ok Vamos a meterla otra vez Y esta muy divertida de usar Y no se, no hace como, no hace tan, tanto, ah, tanto desgaste de a mi lado de eso ¿Qué estás haciendo? Samantha, está quieto Ok, ahora vamos a poner esto Se sienta como puede A ver si lo vamos a ver, si lo podemos cerrar Ok, y esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si ustedes ya han usado una de estas dos cositas Pueden dejarla en los comentarios Denle like Suscríbanse y comenten Bye Bye